¿Qué pasó en el segundo set que tuvo 3-0 con dos quiebras arriba y nada ha cambiado? Bueno, creo que no jugué mi mejor partido hoy en la semana. Creo que Rafa jugó mejor, jugó largo. A mí me costó tomar la iniciativa por ahí de los puntos y bueno, la verdad que tuve esa ventaja en el segundo set y no la pude aprovechar. No es sobre el juego, es sobre una reportaje especial sobre el US Open. ¿Tiene algún sentimiento especial para usted el US Open de 2013? ¿Usted planea algo para este torneio? Falta mucho. Hay que concentrarse en todas las cosas que faltan antes. ¿Y antes de eso, algún momento marcante de usted, algún momento pasado que usted se recorde con cariño que haya hecho la diferencia? ¿Con el US Open? Sí, es un gran slam, muy lindo y un buen torneo. ¿Nenhuma pasaje especial? ¿Ninguna qué? Nada especial que te ha sucedido ahí. ¿No hay nadie en particular que te recuerdes del US Open que tenga con cariño en memoria? No, toda la gente. Eso es. David, a pesar de la derrota en la final, es un buen resultado. ¿Cuánto eso te anima para llegar a Buenos Aires? Bien, bien, porque después de tanto tiempo sin jugar, hacer final acá, la verdad que igual es una buena semana para mí. Y bueno, Buenos Aires son condiciones totalmente muy distintas a estas. Un torneo mucho más lento, pelotas se ponen un poco más pesadas y las situaciones y las condiciones son muy distintas. Así que tratar de adaptarme lo más rápido posible para tratar de jugar bien en casa. Un opinión. ¿Você sentió alguna diferencia en el Juego de Nadal comparado con las últimas veces que usted lo enfrentó? Lo digo lo mismo siempre. Las condiciones acá son muy difíciles y es difícil de evaluar todos los partidos. Son condiciones casi imposibles de jugar al tenis. Pero no podés comparar, porque no podés comparar con nada esta situación, las condiciones que hay esta semana acá. Por eso te digo, no se puede comparar, porque la situación de juego esta semana es muy difícil. David, ¿cuáles son sus objetivos para esta temporada de ahora, 2013? Bueno, la Copa Davis y tratar de mejorar un poco más el ranking y jugar torneos y tratar de ir mejorando de a poco. ¿Y qué ranking más o menos plantea para el fin de la año? No, no sé. Mejorar de a poco. ¿Pretende volver a jugar aquí en Sao Paulo? Bueno, falta mucho, ¿no? Falta todo un año y hay que ir viendo. Bueno, no por San Pablo, ni por ningún torneo. Hay que ver hasta cuando quiero seguir jugando al tenis y quiero seguir disfrutando de esto. Bueno, bueno, ya. ¿Fue anunciada hoy una posible exhibición con usted y Nadal en Nuevembro en Buenos Aires? ¿Es verdad eso? ¿Fue confirmado? ¿Fue anunciado hoy? Ah, entonces sí. Nadal María, para usted a Davis es siempre muy importante, por el espíritu de jugar por su país. Jogar la próxima semana en Buenos Aires, ¿cuál importante es para usted esta data? Es importante. Jugar en casa siempre es lindo y, bueno, ahí vamos a estar para tratar de hacer el torneo lo mejor posible. David, por favor. Lucas Arnold volvió al circuito esta semana. Me gustaría saber qué piensas de eso. ¿Se puede decir importante tal vez en la Davis jugaste muy bien con él contra la Rusia en 2002, ¿no? Lucas Arnold tuvo muchos problemas, ¿no? Sí, bueno, hace 11 años de eso. La verdad que pasó mucho tiempo. Una alegría que Lucas vuelva a jugar al tenis, estar de vuelta en el circuito. Y, bueno, pasó momentos muy duros y ojalá pueda jugar muchos torneos este año. Gracias, David.